Buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, aquí estamos inaugurando la pupusería del buen pastor, aquí estamos con la hermana Lucy, ya activa hermana, ya activa hermano, activa, 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 que bien, aquí está el hermano Roberto, lo miro bien emocionado, que pasa Roberto? No menos, voy a cansarme un poquito, voy a dejar unos pedidos que me hicieron de allá, con el hospital, en serio, que bien, este día va a ser histórico, lanzamiento de la pupusaría del buen pastor, ya se ha vendido aquí, ya hay pedidos de allá con el hospital, imagínese, que bien, aquí va, aquí en la nevera, ahí van las pupusas y los juguitos, que bien, vaya, dele, A ver, conseguí las bolsas de camiseta para, sí, va para largo, ahí va Roberto a dejar unos pedidos de la pupusería, Están sabrosas, van las pupusas, coméntenos un poco ahí, usted no pudo ir porque estaba cuidando ahí la mercancía, José Chacón, excelente, y usted que no terminó, no terminó de saludar, Un saludo a todos los amigos ahí, verdad, que los... A José Chacón, al hermano José Chacón, verdad, que los ha invitado a pupusas, están muy buenas, y primeramente a Dios, hay que darle las gracias, verdad, y a él, que Dios lo bendiga donde esté, Excelente, bravo, bravo, muchas gracias, excelente, que Dios lo siga bendiendo, Hoy si se suelto, hay que darle tiempo, es que cuando me suelto, agarre de aquí, no me va, De ahí voy, diciendo poco a poco las cosas, sí, Así en cámara, sí, tengo días ya, usted es el hermano Ramón, verdad, sí, 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 y que me habían dicho ya, ¿y qué le han dicho de mí? Que estaba transmitiendo, fue el color solar de la policía, sí, sí, Y el alemán o Ramón, transmite, pero no conocía a mi hija, el alemán o Ramón, Sí, no, nosotros trabajamos en un canal, Manos Extendidas, Ahí es donde va a salir el video Usted quiere buscar en Youtube Manos Extendidas, Tocoa Voy a ver la parte donde me agarraron los nervios Y el muchacho Quisiera compartir ¿Qué le pareció la pupusa? Excelente, muy buena Muy buena, ¿eh? ¿De dónde son? Porque la verdad no me han dicho Yo soy de aquí de Tocoa Pero la pupusería Es dirigida por los salvadoreños Los vecinos ¿A usted la pupusería va a estar aquí? Sí, ahí y en el centro, allá por el Banco Occidente Por la tarde y por la mañana acá Sí, y a través del canal Manos Extendidas se gestionó O sea, se lanzó el proyecto De la pupusería y gracias a A José Chacón, a la romana Que está en Roma, Italia Y al hermano Héctor Zelaya Que pudo realizar ese proyecto Y hoy se lanzó Verá la pupusería El Buen Pastor Muy buena, por cierto Excelente, me gustaron ¿Es cliente fijo? Claro Uno más Excelente Uno más para la pupusería Qué bien Es que José Chacón Los invitó a todos los clientes Que llegaran La primer pupusa Gratis Cortesía de José Chacón Excelente Y el juguito Le gustó el juguito también Excelente Y usted hermanita Estaba muy buena Quedó con ganas Sí, con ganas Lo bueno que ahí las tenemos cerca Y corra la voz ahí Con los vecinos Que se lanzó hoy La pupusería El Buen Pastor Sí, vamos a ir por todas A borda El precio Hermano El precio Ah, el precio La pupusa De frijoles 25 Pero allá la mezclada Vale 30 La unidad Y 60 La orden Bueno Usted sabe Salvadoreña Salvadoreña Sí Muy riquísima Ah, pues le contaron Que Ramón andaba ahí Tomando videos Andaba transmitiendo Ahí en la casa Que le llevó el río Pero Pero dijeron Que Las van a sacar La gente de acá Es cierto No Y para dónde Los van a llevar No tienen capacidad Ni de arreglar Esa borda Por peor De mover La gente Creo que van a poner Los gaviones Dicen Gaviones Que van a poner ahí Sí Ah, eso sí puede servir Los gaviones Sí Vamos a ver Al muchacho Aquí Que yo miro Que está bien Sofocado Ahí Con esa Con esa Con esa chulada Está deliciosa Él es el esposo De quién Su El hijo De ella Ah, el hijo Yo soy el esposo De ella Ajá El esposo Es mi nuera Ella Ah, pues usted Tiene sangre salvadoreña Entonces Sí Sí ¿Por qué? Los dos tienen sangre ¿Los dos? Sí Los dos años A mí Los dos Tres hijos Tengo Tengo la hija Y los varones Ya Nosotros tenemos Buen concepto De los salvadoreños Son muy trabajadores Sí 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 Gracias al amigo Ahí por la Mano José Chacón Es hondureño Hondureño Lo está invitando A ustedes Él se llama José también Ah, José también No te calles Con el balón Entonces Oh, sí Sí Ok Sí Su esposa No quería Hablar Y se ha soltado Ya Porque ella Como que es tímida Un poco Pero no Pero No está muy acostumbrada A las cámaras Sí Pero ya Ya va desarrollando No, ya le gustó No, ahí me busca Ahí en manos extendidas Tocoa Sí Un saludo para mi hermano José Chacón José Chacón Y le deseo muchas bendiciones Y que el señor me lo proteja Me lo guarde Y le dame muchas bendiciones a él Ajá Y que estaba muy rica Las pupusitas Ok Excelente Muchas gracias Salvador Muchas gracias Y ahorita me voy a saborear A ver cuántas me vuelo Sí Están riquísimas Hay que saborear Las pupusitas bien ricas Bien resueña la muchacha Ajá La nuera Mi nuera Sí, es mi nuera Qué bien Excelente Bueno, me alegra mucho Hasta mi esposa Mire Está inquieta ahí Que quiere que saboree Las pupusas Yo también No, pues claro Hay que le grabar un video A usted Ah, grávenme ahí Mucho gusto Bendiciones Vaya Gracias, gracias Gracias, bendiciones Amén Vaya Agarra el teléfono Angie Agárame el teléfono ahí Para que me miren ahí Con las pupusas Ya se la Ya se la voló Ya Yo gasto el cheque ya ¿Ah? Yo gasto el cheque Ya Vaya las pupusas ¿Quieres otra, hermano? ¿Ah? Le pongo tres Ah, si yo quiero cuatro, hermano Vaya, hermano Vaya 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 Con las dos manos Ahí ponelo, eh No, no No me hice acá No Vaya 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 Si se mira bien Si se mira mejor Ah, échale de todo Vaya De todo échale ahí ¿Por qué? Mira las pupusas Me encantan Para reponer Dígale Todo este sacrificio Grabando el video Vaya Voy a volar cuatro Con esas voy a cenar ¿Ah? Hay que volar Hay que volar Hay que volar A todas A la hija mayor También Ahora nosotros La pagamos Pero ¿Qué le pareció Ese El que le publicitó La publicidad La publicidad De El pastor Ramón Escuchó, va La publicidad No ocupó micrófono No ¿Cómo mira? Es también ¿Pupusa? Puedes tomar una foto Así en video ¿Qué le pareció? ¿Ah? ¿Ah?